Uno lleva la mirada al campo de Selhurst Park y está todo preparado para que se dispute un lindo partido. Levantamos la mirada y el cielo es hermoso. Todo listo. Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes. Una liga que no da respiro. Hoy juega Independiente contra Racing. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Este es el equipo del Rojo. Así se va a formar Independiente. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla. Un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Meta, presión y recuperación de pelotas será la consigna para este equipo. Una de las características del fútbol moderno. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Te desgasta porque no es posible aguantar con una presión durante todo el partido. Pero sí te puede ganar el partido muy temprano si te surta efecto. Gracias, Selhurst Park. Adiós el día. ¡Ya comienza el partido y nos ponemos las filas! Ya era hora, señor árbitro. Vamos a jugar. Nico Domingo, Benítez, Romero. ¿Será que se viene el gol ahora? A la pelota larga y parece que va a llegar. Una tapada de ovación para este tiro. Tiro de esquina justo al corazón del área. Perdieron la pelota. Augusto Solari. Esta puede ser buena. Y esta, debo decir, que fue mala mía. Iván Piyud. Atento a que se viene. Y está el gol. Gol. Se conecta el partido en el gol. ¿Y qué queda y quisiera? Nada. Y ahora, la de ventaja. Líder del vestuario, líder en la cancha. Y el capitán se anota en la lista de goleadores. Ya era hora. Es un hombre que se ha ganado este puesto. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Sánchez Miño. Abre la cancha. Quiere que atacar por dentro. Romero. Esa pelota es buena. Cuidado. Decide reventar la pelota. Pablo Hernández. Hace bastante peligroso. Viene ahí el portero. La pelota sigue viva. Intentó lo que parecía imposible, Mario. Y cuando a uno se le acaban las ideas, la jugada la tiene que terminar de alguna manera. Le sacaron la pelota al arquero. Ojo. Granitaján. Gol. Gol y marcarán el del empate. Es impresionante la forma de convertir de este chico. ¿Cuántas cuotas de responsabilidad lleva el arquero, Mario? Bueno, si no estaba él en la primera, ya antes lo pentejaban. Sí, realmente él lo hizo muy bien el arquero. Se durmió la defensa. Y el contrario, solamente tuvo que empujarlo. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Augusto Solari. Ahí se viene y lo va a tener. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Pablo Hernández. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Ojo con este pase. Y ahora, desde ahí le pega. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. ¡Viva! 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 Tiro libre para la Academia. Augusto Solari. Se viene acercando. Gran centro. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. ¿Cómo se le da? No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Pérez. Benítez. Hermosa asistencia y peligro. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Se abre camino sin problemas. Y ahí le pega la pelota. Se va por el riego del travesaño. Rojas. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Ahora decime, Fernando, ¿por qué le pega tan fuerte, estando tan cerquita y le atira tan alto? Se viene el tiro de esquina al área. ¡Gombosis puede ser! Y ese disparo que no llega a ningún lado. Benítez Romero Sánchez Miño Cuidado con el que puede ser Tiene una autopista para el lateral Domingo Acaban de pasar un enorme susto Romero Han regalado la posesión Atentos que desde ahí le puede pegar Hoy le pega Rechaza al arquero y sigue jugo El público se vuelve loco Con la decisión del árbitro de decir Que no fue penal Augusto Solari Va por el costado y puede centrar Pero que no fue a mil y a half Cuatro minutos De anidsono Pase bastante peligroso Buen disparo Justo por encima del parante Rojas Bueno muchachos ya escucharon al árbitro Esto se termina en la primera parte 1 a 1 el partido Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho porque ha jugado bastante bien Hoy ha conseguido el gol del empate Y ahora en el segundo tiempo Con más moral si cabe la palabra Irá a buscar un segundo Una tapada de ovación Para este tiro Comienza la segunda parte del partido Que nos ponemos las pilas Regalado el balón Si esa pelota hubiese entrado La volea hubiera sido espectacular Me explican cómo regalan una pelota así Por favor Ahí se va la espalda de la defensa Y va a llegar al arco Balón cargado de peligro Tapa el arquero Pero la pelota sigue Se quedó con ella Impresionante La verdad que todos han respirado Después de ver los reflejos del arquero Augusto Solari Rojas Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar alguno libre Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Ha decidido el entrenador Realizar un cambio No ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Ojito es una gran bucha! ¡Qué volea! ¡Metió el palo! ¡Nos he evitado a gritar el gol! ¡Ay mamita querida! Si esa pelota entraba, qué pedazo de gol Pero el palo también juega Le queda todavía media hora el compromiso Perdieron la pelota Regalaron el balón Les queda la pelota en la mitad de la cancha Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas ¡Cerca! ¡Le pega y puede ser esa pelota el traveseño! Ha recuperado ya la pelota para su equipo Ahí está, alejando el peligro Benítez Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Solo 20 minutos le están quedando a este partido Ahí se viene y lo va a tener Pérez Romero Interceptando el pase ¡Gran pase puede ser! Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Esa pelota les ha quedado en el medio campo Ojo con este pase Y ahora Pase bastante peligroso ¡Fue bueno en la cara del giro! Atención que se viene una sustitución Si hay puntos individuales para rescatar Seguramente este será uno de ellos Ahora lo reemplazan Pero ha sido de lo mejor que ha visto este equipo Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Casi lo convierten desde el tiro de esquina Marito Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar Porque no son muchas las que te dejan Valor interceptado No han completado la jugada Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se viene una ocasión Colorín colorado El ataque se ha acabado Y llegó a la pelota Y no le costó mucho Esto puede terminar en gol Augusto Solari Transporta el balón Cuidado que puede terminar en gol Muy buena esa entrada Y se hace con la pelota Y ahora se van a lanzar desenfrenados El ataque a la contra Y con lo bien que las cosas pintaban Se ha terminado la sorpresa Cinco minutitos más Y llegamos a los noventa Esto sigue empatado Explica cómo regalan una pelota así Por favor A punto de llegar el final de este encuentro Y ninguno parece quedarse con el triunfo Cuidado con esto Y puede ser ¿Será que se viene el gol ahora? Benítez Buena pelota entre líneas Hay chance Con esto lo ganan Atentos que puede ser Esto va el gol ¡Gol! Pero qué digo Gol con golazo Cuando todos dábamos el empate por bueno Nos equivocamos Llega el gol Que marca la diferencia Participa el arquero Brillante en lo primero Pero después no tenía Nada más que hacer No tenía salvación posible Había hecho todo lo posible Para detener el primer disparo Pero el segundo ya fue imposible Con el marcador a su favor El técnico decide cambiar Jugador Mente fresca Y piernas frescas al terreno del juego Ahí el resultado Y una ventaja A la que les queda poco tiempo Para ser aguantada Esto ya estuvo Se acabó Dice el árbitro Es más fácil vivir Con la victoria al lado En esta ciudad Mario La mitad De esta ciudad Ahora podrá Con tranquilidad Llevar la frente en alto Si como se dice La mitad Puede tener a frente el alto La otra mitad Tendrá que luchar Contra los chistes Contra la broma Que demás Tendrá que